Hay una alabanza Después de un proceso que tuve desde agosto Yo sé que varios Se dieron cuenta de esto Pero hay una alabanza que en medio de mis procesos lo canté Yo creo que ahí donde está levante su mano arriba, escuche Levante su mano arriba, levante su mano En medio de ese proceso yo le dije a Dios, escuche Y te cantaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te exaltaré, mi Señor Con el corazón Y te cantaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te exaltaré, mi Señor Con el corazón Pueda que no puedes usar tus manitas Pero en el coro levante tus manos Al ganar aplausos al Rey de Reyes Con gozo, vamos, vamos Con gozo, con todo su corazón Porque cuando nadie más estaba ahí Él estaba ahí Su presencia nunca me abandonó Y eso puedo asegurarte Que él ahí está contigo Alábalo, contoro tu corazón Alábalo Hoy más que nunca Señor Yo te amo Hoy más que nunca Señor Te necesito Hoy más que nunca Que Dios Quiero decirte Que te amo Hoy más que nunca Mi Señor Te necesito Hoy más que nunca Mi Señor Yo te amo Hoy más que nunca Señor Te necesito Hoy más que nunca Jesús Quiero decirte Que te amo Hoy más que nunca Ahora levanta tus manos arriba Y lo dice Te cantaré Mi Señor Te exaltaré Con el corazón Te amo Jesús Te quiero Señor Te adoro Con el corazón Te damos un aplauso Fuerte a Cristo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte En medio de tus procesos Cante En medio de tus procesos Más fuerte Más fuerte Declaras de victoria Porque tu Padre Es un Dios De victoria ¿Habes un hombre? ¿Habes un hombre? Hoy más que nunca Mi Señor Yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Jesús, quiero decirte Que te amo, hoy más que nunca Le toco acercarte y diga no Hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Jesús, quiero decirte Que te amo, hoy más que nunca Ahora levante tus manos arriba y grítalo Y te cantaré, Jesús Arriba Te saltaré, Jesús, con el corazón Te amo, Jesús, te quiero, Señor Te adoro, mi Rey, con el corazón ¿Cuál será tu mejor abrazo que le trae a Jesús en esta noche? Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte Aleluya Aleluya Te cantaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor Te exaltaré, mi Señor, con el corazón Levante su mano arriba y mire Te cantaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor Te exaltaré, mi Señor, con el corazón ¿Cuántos han venido a lavar a Dios? A Sabina le cerramos puerta aquí Es cuando Dios abrió más puertas en otros lugares y fue por su gracia ¿Sí? ¿Qué no dijeron la gente? Recuerdo llamaban y decían Sabina ya fracasó El ministerio de Sabina ya está destruido Pero quiero decirte, es cuando Dios me levantó más Es cuando Dios y es cuando yo vi la mano de Dios ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Dicen amén No te preocupes por lo que pasa Solo dobla rodillas Platique con Dios Tus problemas La situación difícil que pasas Solo diré al Señor Padre En ti está mi confianza Y lo que el hombre o la mujer no lo puede hacer Sin embargo A continuación Es cuando Dios se déjordale La situación difícil que pasas La situación difícil que pasas Es cuando te lo Gracias.